Horóscopo de cáncer para hoy, viernes, 26 de enero de 2024. Tendrás pronto noticias relacionadas con tus aspiraciones para el futuro, cáncer. Dedícate más a las relaciones públicas en el trabajo, es la clave del éxito. En el amor, tendrás que tomar decisiones que no te resultarán fáciles, tómate tu tiempo. Tómate la vida con calma y plantéate bien las cosas antes de hacerlas. En la salud, tendrás mucha energía y estarás de buen humor, serás muy popular estos días. Vas a relajarte y disfrutar más del tiempo libre, harás algo poco habitual. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.